¿Qué tal amigos? Arrancamos una aventura más, aquí en Atrapados, me encuentro en lo que es el Parque Zonal Yokey Yupanqui, acá en el Distrito de los Olivos. Vamos a ver qué tan bonito y qué tan hermoso es este parque. Yo soy Leo y esto es Atrapados en esta aventura. Vamos para ver. El Parque Zonal Yokey Yupanqui está ubicado en el cruce de la Avenida Naracal Comuniversitaria, en el Distrito de los Olivos. Así es amigos, este parque zonal cuenta con lo que es dos piscinas. Miren, la piscina que está allá es la más grande, que es para adultos y hay una que es para los pequeños. Ahorita por lo que estamos en pandemia, todavía no están habilitadas, pero vamos a poderse, quedamos una vez que pase esto, disfrutar de toda esta hermosa piscina. Y tiene también este hermoso paisaje y en la parte allá cuenta con lo que es unas canchitas de fútbol, para que puedan practicar también el deporte. Vamos a ver un poquito más qué tiene este hermoso parque zonal. Amigos, también cuenta con lo que son juegos infantiles, que está en la parte de aquí. Ahorita por el momento todavía está en mantenimiento. Miren, están ahorita reparando, le están pintando todo para que quede ok. Ya cuando se habilite, ya pueden, digamos, disfrutar de todos estos juegos. Y también van a poderse ganar con todo este hermoso parque y poder respirar lo que es aire puro, pasarla bien también. Y también tiene actividades también los fines de semana también, para que puedan venir a disfrutarlo acá en el parque Yoke Yupanqui. ¡Suscríbete al canal! Amigos, me olvidé de comentarles, la entrada para adultos está de 3 soles. Para niños a partir de 5 años, hacia los 12 años, está 1 sol. Esas son las entradas para que puedan adquirir y puedan ingresar a este parque zonal. Totalmente hermoso, miren, todo el paisaje que ustedes pueden apreciar acá. Todo este hermoso lugar, donde van a poder disfrutar de este lugar totalmente espacioso. Donde puedan pasearse, puedan pasarla bien, relajarse, ¿no? Y desconectarse un poquito de todo el ambiente y vivir toda esta hermosa naturaleza. Miren, también cuentan con lo que es canchita de boli, que es en la parte de allá. Son 4 canchitas de boli. Hace un rato vieron lo que es la canchita también, lo que es para fútbol. Tienen una de cemento y la otra es de gras, que es mucho más amplia también. Y juegos que todavía están haciendo de mantenimiento. Y acá también pueden hacer su picnic. Si de repente quieren venir en familia, pueden sentarse acá a hacer su picnic. Pero ya saben todo lo que traen. Los residuos los vuelven a regresar, digo, a su casa. Ya que no puede mantenerse sucio el parque. Y para mantener también la naturaleza, la biodiversidad y el lugar totalmente limpio. Amigos, las actividades que están permitidas. En este parque es caminatas. Tienen también lo que es para trotar. Tienen también para poder entrar con bicicleta. También otra cosa importante. Tienen lo que es canchita de fútbol, canchita de boli. También tienen lo que es una zona de parrilla. Para la zona de parrilla se separa, ¿no? 15 soles vale. Para que ustedes puedan entrar con sus cosas y poder hacer todo lo que es la zona de parrilla. Otra cosa importante que todavía recién lo van a habilitar. También va a ser la piscina también. Para que puedan disfrutar también de la piscina. Ahora que va a venirse este verano 2022, va a ser con todo. Vamos a seguir viendo un poquito más de este hermoso parque. Amigos, los días jueves está permitido poder traer sus mascotas. En sí, el acceso a sus mascotas solamente son por persona. Pueden traer dos. Tienen que traerlo con su correa, ¿no? También sus bolsitas para que puedan recoger sus necesidades. Si, digamos, se considera perros de raza peligrosa, como el Peebul, como el Dogo, tienen que traerlo con su bolsal, ¿no? Por si acaso, ¿no? También, digamos, pueden traerlo acá, mantener un momento agradable, pasearlo, disfrutar de este hermoso paisaje, hermoso lugar, donde la van a poder pasar muy bien y en tranquilidad de la naturaleza. Acá en el Parque Zonal Yoke Yupanqui. Como ustedes han podido apreciar, el Parque Zonal Yoke Yupanqui abre sus puertas y pueden venir a disfrutar de este hermoso parque. Poder pasarla bien, hacer como les dije, todo lo que hace un rato les mencioné y poder pasar un día y un grato momento, ¿no? En este hermoso parque. Así es, amigos, y con esto culminamos esta aventura acá en el Parque Zonal Yoke Yupanqui, en el Distrito de Los Olivos. A mi parecer, el parque está totalmente habilitado, tiene lo que ustedes pueden ver, la zona de parrilla, también tiene lo que es canchita de fútbol, tiene para hacer picnic y muchas cosas más, ¿no? Dejen sus comentarios en la parte de abajo qué tal les pareció el parque. No se olviden también de suscribirse, en la parte de acá hay un botoncito de suscripción, activar la campanita y dar su respectivo like. Y también compartir el video para llegar a muchas más personas. También síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Atrapados en las Aventuras, en Instagram como arroba atrapadozoficial. Y con esto, amigos, sería todo. Yo soy Leo y esto es Atrapados en las Aventuras. Vamos por una siguiente aventura. ¡Gracias!